Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Acepto mi derrota de los Bukis Y nada más comentarles que la cámara está muerta Por lo tanto, los videos van a ser así en este formato Mientras consigo otra Y antes que nada, pues invitarlos al grupo de WhatsApp Este es un grupo muy activo La verdad que está funcionando muy bien el grupo Y pues vamos a comenzar con la... Esta canción es demasiado sencilla Porque está el verso, que es muy poco Y está el coro Y a mediación hacemos otra vez la introducción Cabe de ser ahorita Y después volvemos al coro Básicamente no está complicado Son los mismos acordes Vamos a comenzar con la introducción Que es la siguiente La mano derecha Vamos a hacer lo siguiente Esta sería la mano derecha Y esta a la izquierda ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente Lo voy a hacer con una sola nota Ok, básicamente es esto Ok, esto es básicamente lo que vamos a hacer con una sola nota Pero es doble Lo vamos a hacer así Ok, ahí va lento Síganme si ustedes pueden Ahí va Una Dos Tres Ok Este sonido es más o menos como unas flautas Y aquí entraría el bajo Ok Y ahí mismo haríamos mi mayor Ok, entonces quedaría así Ok, acabando aquí Antes de acabar Entra el bajo Ok Y pasamos a mi mayor Y ahora, hacemos lo siguiente Síganme Ok Entonces, rápido Sire así Que no tiene mucha ciencia Y aquí entraría Fa sostenido ¿Ok? Entonces quedaría así Perdón Y haríamos la mayor ¿Ok? Entonces ya con las dos partes sería así Mi mayor Ahora Ok, aquí pasamos a fa menor Y hacemos la Otra vuelta Mi mayor Mi mayor Y aquí hay una variación ¿Se acuerdan que la vez anterior caíamos en la? Y aquí vamos a caer en mi mayor Ok, ahí acabaría la introducción Y ahora entraríamos a lo que viene siendo el verso ¿Por qué? Porque si ayer fui yo a quien te llenó Te es pasión Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender que me querías Ok, básicamente en el acompañamiento Vamos a tocar La mayor Re mayor Y regresamos a la mayor Y aquí Hacemos lo siguiente, la mayor Y ahora Hoy resulta ser tan poquito Si menor Pasamos a mi mayor Entre tus siguientes De mi mayor Pasamos a fa sostenido menor Palabras Ok, y regresamos a mi mayor Y rematamos ahí Y volvemos a repetir lo mismo Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Para entender que me querías Ahí acabamos Y Seguimos con los remates A entrar al coro Ok Que me querías Y arrancamos así Arrancando de aquí De sol sostenido Fa sostenido Y aquí subimos La clave es llegar Aquí a la Ok De la Digo de mi A este Entonces sería Ok Entonces eso viene siendo La La escala Ok Entonces sería Ok Hay que también seguir Un poquito el ritmo Y rematamos Al llegar a la Empezamos con el coro Pero Con todo esto Estoy tranquilo Porque sé Acá me tus cosas buenas Y las malas Perdoné Ok Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre Olvidaré Es tan difícil La saber Ok Entonces básicamente El coro A ver Un momento aquí Con esta letra Está incompleta Oh Siempre Me pasa lo malo Con las letras Hay una disculpa Ahora sí Aquí está la letra Aquí está la letra Una gran disculpa Con esta cosa Ahora sí Ahora sí Ahí va otra vez el coro Pero con todo esto Pero con todo esto Estoy tranquilo Porque sé Que amé Que amé Que amé tus cosas buenas Y las malas Y las malas perdoné Y si de tu boca Si de tu boca Salió a dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Ok Básicamente en el coro Vamos a estar haciendo Estos acordes La mayor Rápidamente Do sostenido menor Mi mayor Pasamos acá a re Lo convertimos en menor Ahí mismo Y caemos en la Ok Y se repite varias veces Ese círculo Pero con todo esto Estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Aquí la clave es Que cuando caigan en re Siempre se va a hacer menor Ok Eso no se les olvide Entonces Hasta ahí ya no hay complicaciones El círculo se repite Muchas veces Hasta llegar A Si de tu boca Salió a dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Ok Acepto mi derrota La menor Digo re menor Y la Sé feliz Y ahí hacemos otra vez La introducción Pero con todo esto estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Acepto que pequeño Que pequeño siempre fui Para lo grande Que tú siempre Fuiste para mí Si de tu boca Salió a dejarme Acepto mi derrota Ok Ok Re menor Sé feliz La mayor Hacemos la introducción Es tan difícil Es tan difícil pedir Perdido Lo que más he querido Y ahí Y ahí terminamos Y ahí terminamos en Fa mayor Ok Entonces sería Ok Ok Y básicamente esto sería el tutorial espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video